El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándoles la frase del día. El que juega a que lo extrañen se arriesga a que lo olviden. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme. Me despido compartiéndoles este video que nos muestra a una mujer tratando de hacer ejercicio sobre una caminadora con una copa de vino sobre sus manos. Y esto fue lo que sucedió. Veamos y que pase un excelente día. No he estés. I'm not stressing, faster. I'm faster. Faster, faster! Your mind's going to go, you want to go! Oh! 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 Don't go all the money and shoot when you're pissed! Is what I say. Oh! 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 I can't, I can't hold it down now because I won't block to it. Oh! Oh! oh no oh ahhh oh 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 oh